¡Hola a todos! Aquí les habla Taylor Wolfe, el actual campeón patagónico de Magallanes Lucho Libre. No quiero que ajusten sus televisores, sus celulares o por donde estén viendo este video. Así es, soy yo respondiéndote a ti, Benjamín Stolo. Lanzaste un reto abierto ante todo luchador latinoamericano que haya participado en el tryout de WWE. Y aquí estoy yo, del otro lado de la cordillera, respondiéndote y diciéndote que este 16 de febrero estarás cara a cara con uno de los verdaderos grandes de Sudamérica. Tú dices que quieres ser el mejor, el mejor de Argentina, de Sudamérica, transformarte en uno de los mejores de Latinoamérica. Te informo que para hacerlo tienes que dejar de ser el mediocre, uno de los más bajos dentro del tryout que se presentó, con tus caritas, con tus muecas, con tus sonrisas. Tienes que tomarte esto en serio y voy a ir para allá para demostrar que ni tú ni nadie se puede comparar con Taylor Wolfe. Te voy a arrebatar esos títulos, me los voy a traer a Chile, te los voy a arrebatar en las caras a todos ustedes. Y esto no es Chile vs Argentina, que eso ya quede bien claro, a mí no me interesa. Lo que yo voy a hacer es demostrar que Taylor Wolfe es mejor que cada una de ustedes basura. Te voy a arrebatar en las caras a todos ustedes.